Se la pasa lesionado, tiene aires de divo, no juega para nada y yo creo que Alianza Lima debe abrirle la puerta de una vez. Amigos de yo soy Grone, yo soy Alianz Ixta y estoy hablando de nada más y nada menos que de Pablo Zabaj. Y es que es un futbolista que la verdad no le está aportando para nada a Alianza Lima, toma decisiones paupérrimas en lo que se refiere a su recuperación y no hablo por el hecho de que anda con la guitarrita por todos lados y comiendo pizza, sino que recientemente se ha filtrado una imagen o bueno, él mismo subió una imagen tragándose un pollo a la brasa con las manos, con todos sus amigos allegados. Ustedes dirán, ¿hay algún problema con eso? Dejenlo que descanse. Lo que pasa es que el futbolista está teniendo una recuperación y hacer público este tipo de imágenes no le hace para nada bien. Ahora, el otro problema es que también se fue al concierto de la señorita Karol G hasta altas horas de la noche. Se supone que está en recuperación, se supone que trata de mejorar para que Alianza Lima, club al cual le dio la oportunidad de renovarle y dejarlo y no dejarlo sin trabajo una temporada, le está pagando todo el tema de su recuperación y lo mínimo que puede hacer él es el futbolista. No es ir a fiestas, comer pizza, comer su pollo de brasa, no, es estar en casa recuperándose. Yo sé que el futbolista no le debe al club las 24 horas del día, esa es una realidad. Sin embargo, quedarse hasta altas horas de la noche cuando el futbolista está lesionado fingiendo, diciendo que está cumpliéndole el sueño a la hija de su nona es una tontería, señores, es simplemente una excusa barata para que el futbolista salga a divertirse. Yo no entiendo, él sabía que podía quedar lesionado cuando se fue a jugar con su selección y aún así lo hizo y ahora los únicos perjudicados somos nosotros. Sin nada más que decir, recuerden que yo soy Alianz Ixta y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!